Hola, soy Álvaro, estudiante de quinto año de Tecnología Médica con mención en Imaginología y Física Médica en la Universidad de Acoportales y ahora les vengo a compartir netamente mi experiencia estudiando la carrera y los ramos que he cursado hasta el día de hoy El video anterior, que si no lo has visto, pon pausa a este y velo ahora me llegaron muchos comentarios diciendo que les gustaría que hiciera otro video, que dijera mis recomendaciones y contara mi experiencia estudiando la carrera, más aún en la mención Entonces este tema planeo dividirlo en dos videos Este que se va a enfocar netamente en el ciclo básico, es decir, primero y segundo y uno que subiré prontamente algún día, que será desde el tercer año, que es el área de mención Tuve que recuperar algunas fotos y videos de esos años, ya que son recuerdos muy buenos estudiando la carrera Ya que en el ciclo básico, como estábamos todos juntos, entonces tenía clases siempre con todos mis amigos Pero obviamente ya menciono, unos se fueron a una mención, otros se fueron a otra, otros se atrasaron otros se salieron de la carrera, entonces ahí ya como que cada uno sigue por su... Es como la ley de la vida Entonces planeo contar esas cosas, algunas anécdotas y también cosas que realicé eso O sea, antes que todo sí, quiero agradecer de verdad las palabras que recibí en mi video anterior Y espero que este video también le guste... Bueno, y si es así, me ayudaría mucho que le pongan like y se suscriban al canal Y obviamente si ya están interesados en estudiar tecnología médica, o ya están estudiando tecnología médica O si ya están en mención incluso, mención de gustos, experiencias, todo, todo, todo... Acá abajo, ya, primer año Yo ingresé a la carrera el año 2017 Me acuerdo que cuando me fui a matricular hacía mucho calor Y también andaba enfermo, pero no me acuerdo porque... Recuerdo que había mucha gente y que... Donde más yo tuve que esperar fue para sacarme la foto del pase y la credencial Y pagar el pase y la matricula Como hacía mucho calor de salir y no llevé bloqueador Recuerdo que me quemé la cara Y... Y en la foto que me tomaron, que se usaba la misma foto para la credencial y para el pase Salí quemado No recuerdo exactamente la fecha, pero sé que también fue en enero Nos hicieron en la universidad una prueba de diagnóstico de inglés En el que dependiendo del nivel de inglés que tengamos Nos podíamos eximir de algunos ingles o teníamos que arrancar Yo la verdad salí muy orgulloso de mí Porque yo no me tenía fe y me eximí de inglés unidos Así que... Me sentí... Orgulloso Bueno, yo igual soy una persona muy insegura Bueno, ya ahí después entrábamos en marzo Recuerdo que yo quería que como que se fueran las vacaciones luego porque quería entrar Yo creo que a todo mechor le pasa, o por lo menos a la mayoría le pasa que como puede entrar a la universidad el primer año Y ya me recuerdo, ya el viernes 3 de marzo nos hicieron una bienvenida de parte de escuela Donde nos presentaron los directivos, se presentaron algunos profesores, se presentaron al centro de estudiantes de ese entonces Nos hicieron un tour por la facultad Y comida, que es lo más importante Y ya el 6 de marzo entrábamos a clase ese año Y bueno, una semana después fue el mechoreo Recuerdo que yo quería que me mechonearan Recuerdo que... O sea, varios me habían contado como su experiencia en el mechoneo Entonces yo dije que había que vivirla y que ya quería ser Y bueno, ahí los de segundo en ese año nos dijeron que los que querían que nos mechonearan Nos mechoneábamos y los que no nos iban a dejar ahí no hubo ningún problema Y aparte también nos dijeron que uno del día de la semana enviáramos ropa de cambio Y que tuviéramos ropa de cambio en caso de cuando fuera el mechoneo nos dejaban cambiando Así que no hubo problema en ese aspecto Recuerdo que yo, el día del mechoneo yo tenía clase en un sexto piso De ahí nos fueron a buscar y bueno, nos cortaron la ropa Y nos llevaron con las demás secciones hasta el parque al mar Bueno, ahí en el camino nos tiraron de todo Y recuerdo que había una botella naranja O sea, una botella con un líquido naranjo que hasta el día de hoy Prefiero no saber que era porque era muy asqueroso Y ahí en el parque al mar nos hicieron muchas actividades de ese estilo Y al final lo de siempre nos hicieron arrastrarnos por un camino y besaron la cabeza de chancho Y finalmente pedir plata Que yo recuerdo que estuve más de 3 horas caminando por República Me acuerdo que donde hay más nos daban lucas Y yo alcanzé a juntar 20 lucas para el carrera de mechón Y al final lo peor es que no me acuerdo porque me lo pude Yo lo pasé muy bien la verdad, pero no lo repetiría Yo entré a la carrera con la malla del plan 4 Que empezó ese plan si no me equivoco a partir del 2014 Y actualmente siguen con esa malla Pero tengo entendido que planean próximamente cambiarla Así que por ejemplo los que entren a tecnología médica en la UDP este año O sea 2021 en la UDP Van a tener los mismos ramos que los que yo voy a detallar a continuación Pero a lo mejor los que vengan después no van a tener los mismos A lo mejor tengan diferentes nombres o a lo mejor lo tengan en diferentes semestres Y tendrían que verlos después Bueno, y hablando ahora de ramos En el primer semestre de primer año yo tuve Biología celular, química general, matemáticas, introducción a la tecnología médica Desarrollo de habilidades comunicacionales e inglés 1 Que inglés 1 yo no lo di porque me eximí por la previa diagnóstica La verdad en comparación a los semestres que vienen Este no es un semestre tan complicado Lo encuentro en realidad súper bueno como para ingresar a la carrera Para ingresar a la vida universitaria Porque no tiene tanta carga académica Al compararlo con los semestres que vienen después Entonces ahí en el semestre uno puede aprender a Tener el mejor método de estudio, organizarse bien A nivelarse si es que hay alguna área Algunos ramos donde no les formen bien en el colegio Entonces ahí tienen la posibilidad de hacer eso Biología celular es muy parecida a lo que es La mención biología de la ex-PCU Pero ya ahí después se ven cosas con más profundidad Y que tienen mayor carga En química general al principio también se ven cosas muy generales Como conceptos de átomos, fuerzas intermoleculares, descálculos de moralidad Todas esas cosas Y ya después se ven cosas más ligadas a lo que es A química mención de lo que era la PCU antes Porque ahora ya no entra en química mención Que es así de base En matemáticas también se parte de cosas simples Como es notación científica, cifras significativas, ecuaciones Y ya después se empiezan a ver ya cosas como más complejas como son las funciones Y finalmente se terminan viendo cosas como de cálculos Que es como límites derivadas No tan complicado en el caso de una carrera relacionada con la matemática Como ingeniería o carreras de esa área Porque el enfoque de tecnología médica es distinto Pero si se ven esos temas Pero nada que ejercitando, esforzándose y estudiando Y ser bien organizado Uno no lo puede dar a probar En introducción a la tecnología médica Como bien dice el nombre Es una introducción a la carrera Se ven cosas relacionadas como la labor del TEM Se ven cosas generales de cada una de las menciones Cosas así Formaban instancias que se les denominaban mesas redondas Donde ahí invitaban a tecnólogos médicos Egresados de la UDP Y también iban profesores Y también iban parte del Colegio de Tecnólogos Médicos Donde ahí compartían su experiencia Y hablaban un poco de cómo era la mención Para que así el estudiante Estuviera claro más o menos A lo que se dedicaba cada una de ellas Y también teníamos pasantías Donde rotábamos por los diferentes campos clínicos Que tiene la universidad Donde ahí uno podía ver la labor del TEM En cada uno de los recintos hospitalarios Y bueno, ahí tener un indicio De cuál sería una mención que nos gusta más Bueno, me gusta menos, así Y en desarrollo de habilidades comunicacionales Vimos temas relacionados Como que me dice el nombre del ramo O sea, por ejemplo Cómo escribir formalmente Cómo deberíamos presentar La postura El tono de voz Cosas así Y ya en el segundo semestre Los ramos que tuve fueron Morfofunción 1 Biofísica Química orgánica Cursos de formación general Que en todas las carreras de mi universidad Te exigen tomar cuatro cursos de formación general A lo largo de la carrera Que pueden ser, por ejemplo Ramos de otras carreras De cualquier área O pueden ser cursos de diferentes temas O otros que se les llama bi-learning Yo ese semestre tomé dos Porque como cada año Los semestres van aumentando en carga Yo preferí tomar dos Cursos de formación general ese semestre Para así ya no tener que tomar tantos después Y yo tomé ese semestre Que educación superior en Chile Desafío y políticas públicas Que es súper bueno Y no es muy complicado Y un deportivo Que es taekwondo Porque yo he hecho taekwondo muchos años Entonces ahí tuve la posibilidad De hacerlo como curso de formación general Y así aprovecho de subir el promedio Porque recuerda que en el ciclo básico Las notas importan Y si no lo sabías Recuerda ver mi vida anterior Y bueno inglés 2 Que inglés 2 yo no lo rendí Porque me eximí en la previa de la nota Este semestre considero que aumenta Mucho más la carga En comparación a la anterior Recuerdo que me costó mucho agarrarle el ritme Bajaron mis notas también Entonces tuve que esforzarme mucho Como para poder pasar todos los ramos Morpho Función 1 Que ahí integra anatomía, histoembriología Y fisiología en un solo ramo Bueno como Morpho Función 1 Son muchas áreas Entonces son muchas cátedras a la semana Solo para ese ramo Y además teníamos laboratorios De anatomía, histología y fisiología Donde veíamos cadáveres Corte histológico al microscopio Y en fisiología se hacían actividades Para poder aplicar la materia vista en clase Es un ramo, yo lo considero que es un ramo Que igual con bastante carga Hay que estudiar bastante Y hay que estar como al día en las clases Y hay que ser bien Y por lo mismo hay que ser bien organizado Para no atrasarte Y se te empiezan a acumular, acumular y acumular clases Y que además eso me costó mucho a mí en un principio En biofísica se ve igual Física parecida a lo que se ve en el colegio al principio Y también contenidos que se ven en física Mención para la PDT Y algunas otras cosas que ya son cosas de la universidad A mí realmente en el colegio me costó mucho física Entonces yo por lo menos tuve que estudiar bastante esa asignatura Tuve que dedicarle bastante tiempo Y paradójicamente me fui a la mención donde hay física Y yo tuve que estudiar bastante para biofísica Porque el enfoque que tiene la universidad para ese ramo es distinto Porque no es solamente hacer cálculo, aplicar una fórmula y listo Sino que lo que le importa es que tú entiendas física, entiendas el fundamento De hecho en las pruebas de biofísica no te preguntan mucho ejercicios para hacer cálculos Sino que lo que más te preguntan es sobre... Uy... Lo que más te preguntan es sobre materia Entonces aquí lo que recomiendo es que si les cuesta estar como en las clases y no entienden mucho Pueden estar en estudiar junto con material por ejemplo de pro universitario Que es súper bueno También, bueno, se llama la bibliografía que recomienda la clase Y yo particularmente estudié con un youtuber argentino Que me ayudó mucho en entender algunos temas Que lo voy a poner acá Se llama Física en Segundos Que es un youtuber que hace clases de diferentes temas de física Pero es como enfocado a un ciclo de una universidad Que es la Universidad de Buenos Aires Que a mí me ayudó mucho Así que a lo mejor les podría ser útil a ustedes Porque sus videos no son largos y explican muy bien Y en química orgánica no la considero una asignatura fácil tampoco Hay algunas cosas que cuesta bastante entenderla la primera en clase a mi parecer Porque igual se parte de una base De cosas que igual se ven en el colegio Pero después ya se complejiza un poco Y como que uno sí o sí tiene que estudiar de la bibliografía Y ahí les recomiendo que cuando les ocurren esas cosas Les empiecen a ocurrir como que no entienden las clases Y que ojalá puedan ir estudiando ese tema Antes de entrar a la clase Porque así después ya no se les va a ser tan complicado Y que cuesta mucho hacerlo en la universidad Ser así organizado, pero por favor Con una buena organización de verdad les va a ir muy bien Bueno, ese año además También en la universidad se hacen muchas actividades entretenidas Como por ejemplo se llama Fonda Foley La fonda de salud que se hace en septiembre En el que se hace un carrete donde estamos todos los de salud Estamos en una de las facultades de la universidad Entonces se pasa muy bien Se baila, se come, se toma, se conversa Así que se pasa muy bien Y también ese día se hicieron También ese año se hicieron Y también por el día del Tecnólogo Médico en mi universidad Se hacen alianzas en el que era Bueno, un equipo eran los de primero Otro equipo los de segundo Otro equipo los de la mención de laboratorio Otro de la mención de Opta Y otro de la mención de imagen Y ahí también se da una instancia donde estamos todos compartiendo Y como que nos conocemos entre todos Entonces se pasa muy bien Recuerdo que lo pasé muy bien ese año Y yo diría de hecho que fue como un año normal Porque no hubo paro, no hubo toma Como que fue todo tranquilo Ah, y otra cosa que comencé a hacer Desde el primer año de la carrera Porque a mí una de las cosas que me gusta hacer es docencia Ingresé a un preuniversitario social Donde ocupan instalaciones de la UDP Que es Preu Portaleanos Que es una organización sin fines de lucro Fundada por estudiantes Y preocupada por disminuir esa brecha que existe aún en Chile Referente al ingreso a la educación superior Ya este es mi quinto año dando clases ahí Ha sido una gran experiencia Poder ver a mis alumnos y alumnas cumplir sus sueños De llegar a la universidad que es lo que más quieren Y yo aportar un granito de arena en eso Me gusta mucho Y bueno, aprovechando de eso Un minuto de publicidad no le daña nada Si estás buscando tu un preuniversitario para entrar a la UDP Los invito a que lo conozcan Venir a su página web, al Instagram, al Facebook Pueden hablar a mí directamente Ya que prontamente se comenzará el proceso de postulación Para la admisión 2021 Les voy a dejar todos los links abajo En la descripción del video Así que postulado Bueno, y volviendo a TM Ese fue mi primer año Pasando a segundo año En el primer semestre yo tuve Morpho Función 2 Bioquímica General Biostadística Cursos de formación general Que ahí tomé escritura académica Y poesía indígena latinoamericana Pero ese último no me gustó mucho Porque tenía otro enfoque Pero decidí aprobarlo igual Y inglés 3 En Morpho 2 Es exactamente el mismo sistema que en Morpho 1 Con varias clases a la semana Se integra en la misma área Y son laboratorios de tratamiento de las telarias Pero además se suma inmunología Entonces la última unidad de esa asignatura Es solo inmuno Y ahí teníamos que ir a clases de los A2 Oh, daba mucha lata A mí particularmente Me costó mucho bioquímica general Pero era porque no me gustaba Se ve principalmente bastante Lo que son los ciclos metabólicos No sé si ustedes han escuchado La canción del ciclo de Krebs Pero literal Yo tenía que escuchar esas canciones Todo el día Porque si no no me podía aprender Todas esas cosas Y en biostadística La verdad se ven muchas cosas Que yo vi Por lo menos cuando La parte de estadística Cuando yo di la PSU Y creo que ahora todavía están No me acuerdo No la verdad no sé No le encuentro una asignatura difícil La verdad Como que todos pasan Como que nadie reprueba Entonces no No deberían preocuparse mucho por eso Y bueno, acá yo tuve que dar inglés 3 La verdad me entretuve bastante O sea, hacían varios ejercicios Que teníamos que hacer En una plataforma Donde ahí podíamos ver la gramática Y en clases más que todo Nos dedicamos como a conversar Y a hacer presentaciones en inglés Y la verdad no existía Lo que es esa vergüenza Que era súper ameno La profesora también Entonces no, súper Súper buena experiencia Me gustó bastante Ese semestre Tuvimos la toma feminista del 2018 Que fue en mayo Si mal no recuerdo Entonces recuerdo que la finalización La parte académica De ese semestre fue muy caótico Porque tuvimos al final Muchas, muchas, muchas pruebas Todas juntas Entonces no Me recuerdo que tuve que estudiar bastante Al final Bueno, ya en el segundo semestre De segundo año Que yo lo considero El semestre más difícil De ciclo básico A mi parecer Tu fisiopatología Microbiología y parasitología básica Farmacología Elementos de enfermería Introducción a la metodología Y curso de formación general Que yo ahí Yo quise tomar otro curso De formación general Para subir el promedio Porque para la mención Te toman en este caso Los tres mejores Y tomé relaciones de género Y violencia conyugal Que es súper interesante Muy bueno Que se tocan matemáticas Muy importantes Y acorde al contexto En el que estamos actualmente Ese semestre Es el ramo más difícil Siendo de fisiopato Por lo menos en mi carrera Es corta cabeza Tiene bastante carga Y mucha gente lo reprueba Entonces hay que estudiar bastante A mi personalmente No me gustaba mucho La parte teórica de micro Porque había que memorizar Muchas cosas Pero los laboratorios Eran muy interesantes Muy entretenidos Poder ver los parásitos Las bacterias Hacer las tinciones La parte práctica Es súper interesante En el evento de enfermería Teníamos la parte práctica Que teníamos que ir A un centro de simulación En el que teníamos fantomas Y aplicábamos las diferentes cosas Que habíamos en las clases Como RCP O vendaje Y practicábamos con los fantomas Y también vimos funciones venosas En el que era un brazo Donde uno Y lo funcionaba bien Salía sangre Entonces era súper entretenido En introducción a la metodología En introducción a la metodología Es una asignatura Donde te enseñan a hacer investigación Donde en la última nota Era que teníamos que presentar un proyecto Sobre algún tema Que nos interesara Frente a los directores de escuela Y bueno Ese ya fue el segundo semestre Y ahí terminé segundo año Y recuerdo que ya Aprobando todo el ciclo básico Llegó el tema De la elección de la mención Que ahí tenía que colocar el orden de preferencia En mi postulación Y fue una decisión bastante difícil Porque yo estaba entre imagen y opta Y finalmente Claro que conversé con muchos tecnólogos Conversé con muchos estudiantes de años superiores Entonces finalmente decidí optar por imagen La verdad yo recuerdo que No me sentía seguro Si iba a quedar en imagen o no Porque había En mi generación Había mucha gente Con muy buenas notas Máquinas Máquinas No me sentía seguro La verdad si iba a quedar o no Pero bueno Ahí pasaron las semanas me acuerdo Y ya a mediados de enero del 2019 Mandaron los resultados Y ahí supe que había quedado en imagen Y ahí ya no pedía más Bueno y esa fue mi experiencia Estudiando en los primeros dos años de la carrera Me gustó mucho volver a revisar las fotos Y todo lo que viví como en ese tiempo Bueno toda carrera tiene sus cosas buenas y sus cosas malas En algunos momentos el grado de estrés es bastante alto Recordar siempre tener un buen sistema de organización Y también saber priorizar algunas cosas Hay días buenos, hay días malos Pero hay que conversar todas estas situaciones Y así se pueden hacer más llevaderas Y lo importante es que nunca te termine de gustar la carrera Espero, prontamente, subir la otra parte de mi experiencia en la carrera Contando ya todo lo que cursé de tercer año O sea desde la mención Como prácticas clínicas, congresos Y muchas otras cosas también que he realizado Y, perdón mi insistencia Si te interesa saber más sobre PreuPortalianos Recuerda visitar la página Y redes sociales que voy a dejar en la descripción del video Y así tengas contemplada esta gran organización Para ayudarte en tu ingreso a la educación superior Recuerda tu mascarilla, el distanciamiento social, el alcohol gel Cuídate Si te cuidas tú, nos cuidamos todos Y así estaremos sanos para cuando nos volvamos a encontrar Chau 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 ¡Gracias!